Muy bien, pues vamos a las preguntas, quedó pendiente, ah bueno, nada más quiero hacer una aclaración, ayer una compañera sostuvo que se había disminuido, que era menos lo estimado para el presupuesto de Conacyt, que había una reducción en el presupuesto y eso no es cierto. Yo comenté que no era así, no tenía todos los elementos, dije que inclusive podría ser menos, pero que ya no se robaban el dinero, que esa era la diferencia sustancial, porque antes todas las secretarías tenían mucho dinero, pero no le llegaba el beneficio de ese dinero al pueblo o no se distribuía el presupuesto con justicia. Entonces, pero en este caso ni siquiera es menos o lo mismo, es más lo que está presupuestado, 11 por ciento más, ¿por qué no pones la nota? Porque es muy importante que antes de formular una pregunta, y lo digo de manera respetuosa, pues se tengan elementos, porque es una información que está disponible, es el proyecto de presupuesto que se entregó a la Cámara. Entonces, todo esto lo tenemos que aclarar porque la manipulación mayor se lleva a cabo a partir de la repetición de mentiras. Es Goebbels, una mentira que se repite muchas veces, decía el propagandista de Hitler, a partir de la repetición de Hitler, puede convertirse en verdad y como los ciega el coraje para no decir odio hacia lo que representamos, hacia la transformación, hay sectores que se tragan todo y dan por hecho cualquier noticia falsa. Entonces, tenemos la obligación, aunque hay quienes ya casi no tienen remedio, porque es tanta su enajenación por el conservadurismo, que no entienden razones, sin embargo, estamos obligados a informar, a garantizar el derecho a la información y por eso lo tenemos que seguir haciendo una y otra vez. No sé si lo tienes, por favor. Esto me lo envió la subsecretaria de Hacienda y me da gusto también que están pendientes. Hoy le preguntaron en la mañana por el presupuesto del Conacyt para 22. Le dijeron que tenía una caída de 11.26%. ¿Qué periódico fue, por cierto? La Octava, que es programa de radio. Pero eso no es correcto. Tiene un crecimiento de 11.3% nominal y de 7.3% real. Pero a ver, ¿por qué no pones lo que viene en el documento oficial? ¡Suscríbete al canal!